Bienvenidos y bienvenidas a la FILBEN veinte veintiuno. Les saludamos desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, Venezuela. Este año la FILBEN, la decimoséptima edición de la FILBEN, tiene como país invitado a la República Socialista de Vietnam. Aquí pueden encontrar la traducción de múltiples títulos de este país que les permitirán acercarse a la literatura vietnamita. Hoy nos convoca en el set la presentación del libro Lo de Arriba y lo de Abajo de Vladimir Acosta, que examina la dimensión social y crítica de la risa, con un abordaje desde la literatura, la religión y el folclor de las sociedades antiguas, medievales y renacentistas. Es una reedición de Monte Ávila Editores y en el set estarán el homenajeado escritor Vladimir Acosta y Luis Pelicer, el presentador del libro. Que lo disfruten. Hola, buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Fíjense, realmente este libro de Vladimir Acosta que me hizo además estudiar mucho, casi que estoy preparando ya mi trabajo de ascenso a partir de la lectura de este libro, porque además lo que provoca este libro, entre otras cosas, no solamente es leerlo, sino además escribir uno mismo cosas que tengan que ver con la risa. Pero no obstante, el libro tampoco es que es tan gracioso, ¿no? A pesar de las, de los mismos chistes de Vladimir y la misma, digamos, conciencia de Vladimir, o el sarcasmo más bien de Vladimir con respecto a, digamos, la manera como otra gente, otros estudiosos de la risa han estudiado la risa y otras cosas que están relacionadas con la risa en el libro de Vladimir. Pero no es innecesariamente un libro de chistes. Vladimir hace un estudio de la risa en la antigüedad, la Edad Media, y el Renacimiento, que es, digamos, la eclosión de lo que se llama lo cómico grotesco, a partir de la obra de Ravelés, Gargantúa y Pantagruel, en los cuatro tomos, ¿verdad? Y un estudio posterior, de principios del siglo XX, de Mijail Baxlin. De manera que la risa ha sido, es y ha sido durante toda la historia, también objeto de estudio, además de objeto profundo de estudio, porque además es una cosa que es la característica principal de los seres humanos. O sea, solo los seres humanos se ríen, las hienas se ríen, pero no saben de qué. Gracias. Gracias. No, que lo hagamos conversadito, como dice, como dice el presidente Nicolás Maduro, del cual hablaremos aquí también porque es muy gracioso. ¿Verdad? ¿Cómo se parece? Este, entonces, bueno, hace ese estudio, lo hace a partir de otros estudios, pero Vladimir, como siempre, no se conforma con los estudios de otros, sino que busca las fuentes originales, busca a los, las, las comedias, las, los relatos, los teatros, y este estudio, además, es como una introducción a un estudio más amplio que ha hecho Vladimir y que todavía no está publicado, que es sobre el carnaval y la fiesta, ¿no? que además es correlato, este, este libro es el correlato de viajeros y maravillas, de el continente prodigioso, que es la parte de, digamos, americana de esos viajeros y maravillas, es decir, del imaginario europeo en la conquista de América, en la invasión de América, y este libro tiene mucho que ver también con ese mundo medieval, con el mundo del renecimiento, que Vladimir siempre, digamos, ha tratado, no es el único tema que ha tratado, porque es un autor, además, multifacético, que ha tratado muchos temas, sobre todo temas que tienen que ver con cosas y con condiciones de la vida humana, pero lo hace, además, porque uno podría pensar que Vladimir es un autor extravagante, que le gusta lo exótico, porque para nosotros lo exótico es Europa, si para nosotros, si nosotros somos exóticos para ellos, ven esas guacamayas y son exóticas, entonces nosotros también tenemos que ver Notre Dame y decir, coño, tú no hay una exótica, y es así, entonces Vladimir no hace eso porque hay un exotismo, únicamente, que puede haberlo, que es un exotismo, pero que no es inútil, es, coño, ¿quién se está ocupando de un trabajo sobre la risa si tenemos tantos problemas, de qué ocuparnos, la cuestión petrolera, el cambio climático? Y entonces este se va a ocupar de la risa. Bueno, hay un profesor de las mentalidades que me dio clases a mí en la Universidad Central, en la Escuela de Historia, que no voy a mencionar en un momento, él hizo mentalidades en Francia, estudió mentalidad, esa corriente, pues la historia de las mentalidades en Francia, y cuando vino, habló, hizo un libro sobre la sexualidad en el siglo XVIII venezolano, etcétera, y después, como que renegó de la historia de las mentalidades, dijo, ay no, eso es cartucho quemado, además a eso esa gente se está ocupando de la historia de las sensibilidades y hacen hasta historias de la risa y de la sonrisa, y entonces que eso no era una cosa seria, claro, la sexualidad sí era un poco más seria, pero la sexualidad también forma parte de ese complejo de lo cómico grotesco que trabaja Vladimir en la historia que hace de la risa y el análisis que hace de la risa, además que lo que le importa a Vladimir no es la risa, digamos, futil, la risa fácil, sino la risa que es expresión y que es gesto de rebelión y de revolución, la risa que se burla del poder, la risa que se burla de los de arriba, la risa que es una creación además original del pueblo para subvertir el orden simbólico cuando se puede simbólico, porque casi nunca se puede, ¿verdad? Entonces, coño, materialmente a veces no se puede, pero por lo menos tenemos el respiro de que burlándonos podemos hacer una catarsis, como dice el propio Vladimir, y reírnos del poder. Entonces Vladimir pone algunos ejemplos, entonces uno se mea de la risa con los ejemplos que pone Vladimir con respecto, por ejemplo, a esa cosa de imaginarse, por ejemplo, y enterarse y después imaginarse que Ronald Reagan, coño, fue operado a las hemorroides, ¿sabes lo que dejó el culo a Ronald Reagan? Bueno, eso es una cosa además porque es chévere, uno no se ríe, generalmente uno se puede reír de una gente que se cayó ahí en la calle, ¿no? Pero si se cae un carajito uno no se ríe, si se cae un viejo, un viejo, tampoco se ríe, ¿no? Uno trata de ayudarlo más bien y tal. Ahora, se cae Biden y da tres trastrabillazos ahí en el eight for once, o no se ríe porque no es manera de no reírse y además le desea que se siga cayendo. Ojalá se caiga más. Entonces, cuando hablamos de este fenómeno que analiza Vladimir, también tenemos que apreciar una cosa que es precisamente que un defecto también que yo le veo a la cosa de la historia de las mentalidades y que le vimos mucho también, que se pensaba que la historia, o se pensaba en la historia de las mentalidades y en esa corriente, que la gente de abajo, la gente del pueblo, no hacía otra cosa sino que asimilar los valores, las representaciones, las actitudes de la clase dominante, ¿verdad? y no vulgarizarlas por cuenta propia ni digamos conscientemente, sino como imitándola, como tratando de parecerse a lo de arriba. Es cosa que es muy graciosa casi siempre, que una gente quiera parecerse a una cosa que no es y que además es superior. Por ejemplo, a mí me encanta mucho un sketch de este hombre que lamentablemente murió en la tragedia de Vargas, que era actor cómico de uno de esos programas, no sé si chéverísimo, creo que era. Que el tipo estaba en un rancho realmente espantoso y entonces sonaba el papel toalé y él decía, ah, es un fax, es un fax, ah, es Catalina, chico, que me está escribiendo. Ella quiere que le preste unos reales y tal. Entonces, bueno, ese tipo era de verdad muy gracioso. Además es que estaba muy bien escrito el personaje porque, bueno, estaba basado todo en la revista Ola y en otras vainas. Era una gente más o menos, este, de esas, con conocimiento quien estaba haciendo ese sketch. Pero, este, en general, no nos reímos de, bueno, no nos reímos en principio de nosotros mismos, en términos de que somos los de abajo. Nos reímos y nos gusta reírnos además, más bien, de la gente que está arriba. Entonces, Vladimir, además, toma de Bakhtin ese asunto de los de arriba y los de abajo. No, 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 empieza a Ola y, mire, espérate. Él ya está agarrando el micrófono porque le parece que 45 minutos es muy poquito. En el próximo programa hablo yo. En el próximo habla, habla, Vladimir. Entonces, toma de Bakhtin ese asunto de lo de arriba y lo de abajo, que es además un asunto que tiene que ver con lo cósmico, el cielo, la tierra. Tiene que ver con lo social, la gente, la élite y los dominados. Y tiene que ver con un montón de cosas que siempre es una contradicción, digamos, binaria, que además es una concepción occidental y moderna de la vida, que no es una concepción holística de la vida. Pero además el asunto es que lo que está arriba, además que los que están arriba siempre están tratando de olvidarse de lo que está abajo y de ocultar lo que está abajo y de ocultar su materialidad, su humanidad y su naturaleza. Entonces son gente que hacen todo el esfuerzo civilizatorio porque no se sepa que ellos cagan, orinan, hacen el amor, etcétera, ¿no? Y eso ponerlos en situaciones que los humanice y que los naturalice produce mucha gracia porque entonces los estamos poniendo donde son, pues, en la, en la, en esa cosa que ellos quieren ocultar, que es su propia naturaleza, que es lo que lo hace además iguales a los de abajo. Entonces, por ejemplo, Vladimir, yo lo que digo, vamos ahí terminando ya para que Vladimir hable porque él quiere hablar bastante del libro porque además yo creo que él tiene una pasión muy especial por este libro porque siempre con mucho gusto del libro y uno se ríe mucho más oyéndolo a él del libro que hablando yo, por supuesto. Entonces, yo les voy a dejar que disfruten más bien de lo que va a decir Vladimir, pero sí que quería además más o menos culminar con diciéndole que Vladimir lo que hace aquí es que nos brinda una teoría y una historia para que comprendamos cómo fue que cayó el imperio de Radio Rochella y de todos los cómicos desde Emilio Lovera hasta el Ponder Guacharo. Ustedes no ven que no hay programas de risa y de cómica en las, en las, en las televisiones, en las televisoras venezolanas y que en Miami esos cómicos bueno, harán chistes de cualquier otra cosa, pero es lamentable, no causan risa, ni a los que se fueron para Miami, ni a nosotros que nos quedamos aquí con los chistes que hacen acerca de los que tienen el poder político y los que están en el poder político en Venezuela, porque por ejemplo con Chávez lo intentaron muchas veces, incluso el cómico de Guacharo logró alguna cosita de hacer chistes a partir de Chávez, pero era copiándose de Chávez. Por aquí vengo, estoy, quiero contarles que estoy aquí en, estuve viajando por Singapur, después fuimos a Bolonia, después no sé qué, pero se está escopiando, entonces uno se está riendo una cosa que también se rió cuando Chávez la dijo perfectamente bien, o cuando Chávez por ejemplo era capaz de, de burlarse, ¿cómo es que en la foto esa? Ah, me dijeron que sí, que, que Benetton era, había sacado, ellos tienen unas propagandas y una cosa, y entonces una periodista española le preguntó que si había visto la foto de Benetton, donde él y Obama se estaban besando, y entonces él dijo, ah sí, casi a mí me dijeron, pero yo no he visto, la verdad que yo no he visto esa foto, ve acá, y cómo aparece, y cómo aparece Obama, cerró los ojos, cerró los ojos, y no, no, bueno, no sé, entonces después le muestran la cosa y él dice, mira chicos, sí, ah no, vale, pero es un piquito, tampoco es un beso así, tal, y entonces mira, yo también cerré los ojos, se muere de la risa con eso, de manera que no, había manera de que, de que otra gente pudiera hacer un chiste que ya Chávez había hecho, o que Nicolás en muchas de las cosas que, que hacen, que son chistosas, que la gente trata de burlarse de eso, que si el pajarito, que llegó el pajarito, él mismo se burla del, del, del asunto, pero es que la peor burla y la peor afrenta contra los de arriba, es que son unos tipos de abajo, que están en el poder, y son auténticos, en ese poder, son auténticamente de, el pueblo, son auténticamente de abajo, y entonces no hay manera de reírse de esa gente que está auténticamente allí, porque si ellos estuvieran, hubieran estado y estuviera Nicolás tratando de parecerse al, a Felipe de Borbón, o al otro, pues no tuviera de qué reírse realmente, pero este tipo no está pensando en eso, no, no quiere, no, no quiere ser un arridé, ni nada de esas cosas, lo que quiere es, por eso, yo creo que además de eso, Vladimir, y ya con esto culmino, él, lo que está, lo que, lo que nos hace ver también este libro de Vladimir, que además es un estudio del poder y de la risa, pero en términos históricos y políticos, es que hay gente, sobre todo en nuestros pueblos en Latinoamérica, que está en el poder, y que no puede hacer otra cosa que mandar obedeciendo, porque no quieren y no pueden ser objeto de la burla de su pueblo, porque son pueblos. Vladimir, tiene la palabra. Bueno, yo voy a decir algunas cosas sobre, sobre el libro, lo de arriba y lo de abajo. En primer lugar, no confundirlo con una serie británica muy buena, por cierto, que eran los de arriba y los de abajo. Esto no es los, sino los. Es decir, su centro es el cuerpo humano, fundamentalmente. Nuestro cuerpo está dividido de una manera ideologizada por lo demás, en una mitad superior, que es la espiritual, y una mitad inferior, que es la material. Lo superior es lo de la clase dominante y lo inferior es de las clases explotadas, de tal manera que la parte espiritual le queda a los ricos y poderosos, los dueños del poder, y el repele que del ombligo para abajo le quedaría a las poblaciones, al pueblo, pues, a los grupos, a los grupos populares. Y el tema central del libro es la risa. El libro es serio, pero en algunos momentos hay cosas que son cómicas, porque inevitablemente lo son, y la idea es tratar sobre la risa, pero la risa presenta desde el principio una serie de problemas que uno no se imagina. Aristóteles dijo, sí, que la risa era lo propio del hombre, pero Aristóteles estaba hablando de las cosquillas en un libro sobre animales, y entonces dijo que el hombre era el único ser que tenía cosquillas. Cuando Aristóteles decía hombre, se supone que la mujer estaba incluida, pero no tenía derecho a que fuera nombrada. Y que entonces, como tenía la piel más suave, tenía cosquillas. La cosquilla era único del hombre, pero el hombre se reía de la cosquilla y, por tanto, la risa era propia del hombre. Ni Platón ni Aristóteles fueron amigos de la risa, como tampoco fueron amigos de la democracia, a pesar de lo que se dice, y particularmente Platón no le gustaba la risa porque la sociedad que proponía era una sociedad no sólo elitesca, sino una sociedad seria, una sociedad seria, y la risa tiene problemas reales. Uno cree que la risa es cosa tan sencilla. Todos nos reímos, y es verdad, pero todos no nos reímos de todo, por lo que algunas cosas nos resultan verdaderamente divertidas, burlescas, hay otros que les parecen ofensivas, y una discusión sobre la risa puede terminar a tiros apuñaladas. O sea, la risa no es tan sencilla. La risa físicamente es un problema, porque tiene por lo menos tres cosas, que son que no controlamos nunca la risa. La risa no la producimos nosotros, sino que la produce algo o alguien, que dice algo o hace o hace algo, y nos reímos, o sea, no la controlamos. Segundo, que la risa nos desorganiza. Nosotros nuestras caras son unas caras que están organizadas, pero la risa significa desorganizarlo. Hacen muecas, y las risas son muy distintas también, hay risas, algunas risas son convulsivas, y después explotan y entonces otras cosas son que las risas tienen sonidos distintos. La risa normal, digamos, es jaja, que es más o menos neutra. La risa jeje, ya está insinuando algo ahí que no quiere decir, pero que los demás entienden. La risa jiji, hay un poco ridícula, y en general se acaba allí, pero hay un gordo de la Coca-Cola que llaman Santa Claus, que se ríe jojo, 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 es el único que se ríe jojo. Hasta ahora nadie se ha reído juju, porque por lo menos en Venezuela, juju, lo que significa es que hay un jueguito raro ahí medio corrupto que está tratando de disimularse, y que no es nada cómico por lo demás. Pero el problema de la risa, y la risa que me interesa a mí, es la risa crítica, la risa social, la risa que critica el poder, de cualquier tipo que sea, poder político, poder religioso, y que es un instrumento de las sociedades, de los pobres, del pueblo, de las sociedades, para enfrentar el dominio serio que se le impone. Y para no alargar mucho las cosas, yo señalo, me baso en muchos autores, pero yo los utilizo y a veces entro en conflicto con ellos, etcétera, etcétera, y voy haciendo mi propia lectura. El hecho es que, a pesar de que lo que la ciencia nos dice, en el mundo no hay arriba, en el universo no hay arriba ni abajo, esos conceptos no tienen sentido. Los seres humanos, todo, aunque sepamos astronomía, vemos el mundo de una manera, digamos, empírica, y esa es la que cuenta. Es decir, miramos arriba y tenemos el cielo, y miramos abajo, que es donde caminamos, y tenemos la tierra. Es decir, de los clásicos cuatro elementos de Aristóteles, que son el fuego, o de abajo arriba, la tierra, el agua, el aire y el fuego. El fuego es la parte suprema, donde está el empirio, donde está Dios, donde está el poder, el poder divino. El cielo está por encima de nosotros, es puro espíritu, no tiene manera de agarrarlo. El agua y la tierra son físicas. El agua, como líquido, es menos sólido que la tierra, y la tierra es el componente o el más sólido de los cuatro. Entonces, eso existe a nivel, digamos, a nivel cósmico, es decir, del planeta, del universo, como lo vemos. Pero resulta que también existe a nivel social. A nivel social, esos cuatro elementos se presentan. Y en las sociedades de clases, probablemente en las sociedades previas a las clases no era exactamente así, porque todo el mundo era del poder y no del poder, etcétera, etcétera. En las sociedades de clases, las minorías, los ricos, los poderosos, que se cogen el poder, que se apoderan del trabajo de los otros, se identifican ellos justamente con lo espiritual. Y el pueblo, el trabajador, el sucio, el que suda, se identifica con lo material. Y particularmente, entonces, esa división hace que los de arriba pretendan que no tienen lo de abajo, físicamente hablando, y que los de abajo se les excluya que ellos pueden tener también lo de arriba y son explotados y embrutecidos para que no se enteren de eso y no lo puedan hacer. Porque exactamente en el cuerpo humano están los cuatro elementos. Es decir, a pesar de que hay una división completamente ideologizada, que nos divide también a los seres humanos, cualquiera que seamos, en una mitad superior que llega hasta el diafragma y una mitad inferior que va de allí abajo. La mitad superior, esa se considera como espiritual. Espiritual, entonces, la cabeza, donde está el cerebro. El cerebro es el organismo para pensar. La cara, donde están los ojos y los oídos, los sentidos superiores, como decía Aristóteles, y está la boca, que es el espacio de la palabra, el espacio del discurso, expresar el pensamiento. Y el pecho, donde está el corazón, el espacio del valor, y donde están los pulmones, que reciben justamente el aliento. Y se olvidan de la parte de abajo. En la parte de abajo está quizás lo más importante de nosotros, porque normalmente pensamos de vez en cuando, cuando tenemos que resolver un problema, por lo general lo hacemos todo automáticamente. En la cara tenemos entonces los ojos, bueno, por supuesto que sirven para mirar y los oídos para oír, pero ni nos enteramos de eso. Y está la nariz, es un órgano fálico, y sobre todo en algunos casos unas narizotas que verdaderamente son peligrosamente fálicas. La boca no es sólo el organismo de expresar los pensamientos. La boca es el punto de partida de la masticación. Con la boca y con los dientes comemos nosotros. Y el alimento empieza un camino que lo lleva por una carretera que va bajando y bajando hasta que termine en el culo. Entonces la boca es el otro extremo de un organismo que termina en el culo, pero se habla de la boca como espiritual y no del culo como espiritual, porque realmente no lo es. En todo caso, la boca sirve también para otras cosas, aparte de que tiene que ver con el sexo, porque imagínate todo lo que se puede hacer con la boca en relación sexual, y también tiene que ver con otras cosas más feas, realmente como vomitar. Uno no vomita por las orejas, sino que vomita por la boca. Entonces, ahí hay una integración de nuestro organismo que es todo material. No hay nada espiritual, lo único que hay espiritual en nuestro organismo es el aliento, el aliento que necesitamos para respirar, que entra por los pulmones, pero también sale por el culo, porque una cosa es el aliento espiritual y otra cosa son los pedos que uno se tira, y que verdaderamente hay que hacerlo encaletado porque son de mal gusto. Uno de los personajes que yo cito allí, que es el autor del elogio de la locura, Erasmo de Rotterdam, dice en un momento, no en el libro, pero lo dice en otro momento, que cuando a la gente le vienen ganas de tirarse un peo, tiene que escoger entre buena educación o buena salud. La buena educación es no te lo tires, la buena salud es tíratelo rápido, porque la cosa se puede poner fea. De tal manera que el organismo humano, que es una cosa integrada de sistemas que están todos relacionados unos con otros, queda falsamente dividido en la mitad de arriba, y del diafragma para abajo tiene el estómago, está la comida, el tripero que tenemos adentro, que son kilómetros, casi metros y metros de y además tenemos allí los riñones, y además de los riñones tenemos el sexo y tenemos justamente el culo también, es decir, la excreción y tenemos el sexo. Entonces todo eso que llega, incluye incluye por supuesto las piernas y los pies, que también son organismos, espacios inferiores del organismo, eso se considera absolutamente inferior y es como el espacio del pueblo. El pueblo no se le da cultura, el pueblo se lo explota, el pueblo no se le permite pensar, no se le permite leer, no se le permite educarse, entonces el pueblo se refugia justamente en esos espacios de abajo, comunicados con la tierra, con el agua, etcétera, etcétera. Y entonces el problema clave que se plantea ahí en ese libro es dónde aparece lo cómico y sobre todo lo cómico crítico, lo cómico puede aparecer en cualquier cosa, pero lo cómico crítico, o sea la crítica del poder, sólo puede existir a partir de sociedades de injusticia, de desigualdad, de desigualdad social. Y entonces el problema es que lo que se analiza y es cómo se va logrando, las sociedades van generando unas culturas populares y esas culturas populares están cargadas de fuerza para enfrentarse a esa distribución de los espacios, de los cuatro componentes, de los cuales se ha apropiado la clase dominante, los dos de arriba y le ha asignado al pueblo la de abajo. Entonces si uno ve que el cielo está arriba, el cielo está arriba, las nubes y eso no produce risa. Que la tierra está abajo, eso tampoco produce risa. Y que los de arriba estén arriba y los de abajo estén abajo tampoco produce risa. ¿Cómo se produce la risa? Se produce la risa porque el pueblo en medio de la opresión tiene espacios como son los banquetes, como son las fiestas, como son las grandes comilonas que se dan con el poco dinero que se consigue. Y eso permite entonces que el pueblo empiece a pensar que los elementos, esos cuatro elementos sin saber nada de Aristóteles, no sólo están en el cosmos, sino que están en el cuerpo humano, están en el mismo. Es decir, el fuego está en sus calores. El aire está en el espíritu que respira y también en los peos que se tira. El agua está en los líquidos que bebe y también está en la orina que emite cuando orina. Y la tierra, el más sólido, está para pisar el piso y al mismo tiempo está para cagar porque la tierra, la tierra se identifica con la mierda entonces. Entonces esos cuatro elementos descubiertos por el pueblo como como componente suyo, que no sólo son suyos, sino también de los poderosos, de los ricos, que en cambio niegan tenerlos. Se produce entonces entre los tres niveles, el nivel de arriba, que es el nivel cósmico, y el nivel corporal en el nivel social, que es el nivel conflictivo. Entonces se trata justamente de producir una inversión, de ponerlo todo al revés, de poner arriba lo que está abajo y poner abajo lo que está arriba. Y eso es lo cómico. Eso es lo cómico, pero es lo cómico para el pueblo. Es decir, porque el pueblo al producir esa transformación, esa vuelta, en la cual tú, rico, millonario, fino, exquisito, que crees que sólo piensas y que no tienes culo, tú sí tienes culo y tú te cagas también, igual que yo, que soy del pueblo y que también quiero también tener pensamiento y tener posibilidad. Y lo mismo pasa entonces con tú tienes el espíritu, pero no tienes feo, tú tienes el líquido, el vino o lo que fuera, pero no tienes orina. Evidentemente, producir un volteo, poner lo de abajo arriba y lo de arriba abajo en lo social, en el espacio social, es lo que produce entonces la risa, esa risa crítica, esa risa crítica, que es un desconocimiento del poder, una burla del poder, que se da en espectáculos populares, el mejor de los cuales, el más grande de los cuales ha sido el carnaval. El carnaval y todo lo carnavalesco, pero también está en la fiesta, en las fiestas populares. Y que en beneficio de la clase rica, esos estallidos sociales de risa popular, de risa crítica, las clases dominantes terminan convirtiéndolo en catarsis, los convierten en catarsis. Y durante muchos siglos, desde la época griega y después de la época romana, ha habido fiestas en las cuales se invierte eso y los ricos lo aceptan. Se acepta entonces que los esclavos en Roma pasen una semana no siendo esclavos y que entonces los dueños de los esclavos, los amos de los esclavos, se conviertan siete días en esclavos de los esclavos. Bueno, eso generaría una transformación social, pero es embuste, porque el esclavo sabe que él es, como decía aquella empresa que había aquí en Venezuela, llamada Sears, Sears Rebook, jefe por nueve días. Usted pasa una semana metiéndose con el amo, que es su amo, hasta el domingo, pero el lunes usted vuelve a ser esclavo y el amo se la tiene todita guardada. Entonces usted tiene que ser muy cuidadoso y muy gentil con el amo también. Es catarsis. Y eso pasa con el carnaval, con todo, con los, las Saturnales romanas, pasa con el carnaval, pasa con toda la fiesta, pasa con la iglesia y el carnaval, porque a la gente se le olvida que la iglesia, porque la iglesia condena el carnaval y critica el carnaval y dice que el carnaval es una fiesta de pecado, etcétera, etcétera. Se le olvida que el carnaval en el fondo es una fiesta católica, una fiesta cristiana, porque la iglesia está exactamente como el amo romano esperando que pase el carnaval, que el derrape que se forma en el carnaval, puro pecado, que pasa el miércoles para los que paro creyente. Aquí te espero yo con la señal de la cruz, con el miércoles de ceniza y entonces te clavas ahora 40 días de cuaresma. Se acabó, no vas a comer más carne, no vas a comer, a tomar grasa, no vas a comer vino, ahora te sale simplemente comer pescado, comer cosas limpias, comer todas esas cosas, hasta que llegue entonces la Pascua y en la Pascua entonces vamos a encontrarnos con la muerte de la muerte del Dios, pero también con la resurrección del Dios y entonces se cierra un ciclo en el cual el carnaval es una especie de catarsis y la cuaresma es otro carnaval, porque si usted ve en la cuaresma todo el mundo anda disfrazado, disfrazado de nazareno, en España se usaban entonces unas máscaras picudas y cosas por el estilo y entonces pasamos de los disfraces burlescos de carnaval, que los hombres se distan de mujeres, las mujeres de hombres, etcétera, etcétera, a los disfraces impuestos por la iglesia para salir del pecado y volver al redil. Entonces todas esas cosas son cosas interesantes que tienen que ver entonces con la risa, que tienen que ver con la risa, con la risa crítica, que es lo que se analiza allí, porque eso es una introducción al estudio del carnaval, un texto bastante más largo, bastante extenso, es un texto muy corto, que se refiere entonces a toda la enorme riqueza de las fiestas carnavalescas, que son muy anteriores a la iglesia católica, que son muy, que cuyas primeras formas se dan en la antigua Mesopotamia y hasta en Egipto, que pasan por fiestas griegas y después por fiestas romanas y que luego se convierten en fiestas cristianas, para analizar todo ese proceso que se hace en ese otro libro y examinar la comida que se come, las cosas que se hacen, las fiestas que se hacen, en qué época del año se hacen. El carnaval tiene que ser una fiesta de luna nueva, nunca puede ser fiesta de luna llena, porque la luna llena ilumina demasiado, la luna nueva es cuando no hay luna, y entonces ahí se aprovecha para meter mano, para jamonearse, para agarrarse por aquí y por allá, y eso no lo, eso solo se puede cuando está oscuro. La otra semana ya sale la luna y entonces, bueno, a portarnos bien, el martes del carnaval, el carnaval muere, el dios del carnaval muere y lo reemplaza entonces una vieja seca, que es como un pescado, que parece un arenque, que viene con un plato de sardinas, ofreciendo entonces a los gozones del carnaval, muchachones prepárense porque les toca ahora esto. Es decir, esas cosas son generalmente catárticas, pero en algunos casos explotan, y ha habido carnavales que han terminado convertidos en explosiones sociales, y explosiones sociales que han tenido que ser reprimidas. Pero lo interesante pues es entender ese proceso, la risa es algo difícil y es algo complicado. La risa nunca ha tenido la misma libertad. El cristianismo prohibió la risa, prohibió abiertamente la risa, y prohibió la risa porque la risa generaba pecado. Y finalmente la presión popular, porque la gente no puede dejar de reírse, se ríe permanentemente, siempre se está riendo de algo, hasta de sí mismo. La risa aceptó finalmente la risa suave, lo que en latín se llama modesta hilaritas, es decir, hilaridad modesta, es decir, sonreír, sonreír y nada de carcajada. Y se le permite al hombre, no a la mujer. La mujer en el cristianismo clásico no tiene el menor derecho a reírse, porque si la mujer se ríe, está insinuándole al hombre que venga, y eso va a terminar acostados en la cama, teniendo relaciones que probablemente no son las relaciones permitidas por el matrimonio, etcétera, etcétera. La mujer no tiene derecho a reírse, se ríe el hombre, pero se ríe con moderación. Eso se fue rompiendo y rompiendo hasta llegar al siglo XVI en Europa, donde la risa es algo verdaderamente alcanza su plenitud y los niveles de vulgaridad, pero vulgaridad que no es solo vulgar, no se queda en lo vulgar, vulgaridad que es parte de esa visión cósmica y social de los pueblos, que además no tenían la pacatería que se les impuso después. En el siglo XVI, los libros del siglo XVI son libros donde no hay límite, donde no hay límite. Los libros del siglo XVII en Europa ya empiezan a estar controlados, porque la clase, la clase rica, la clase poderosa empieza a tratar de distinguirse de la clase popular. Cuando uno compara a Gargantúa y Pantagruel a Pantagruel con el Quijote, que es una obra cómica, el Quijote le fueron generando lecturas cada vez más difíciles, más filosóficas y más complejas, hasta convertir un libro que nadie se lo quiere leer. Pero el Quijote es un libro de humor, un libro de jodienda, un libro de alegría, un libro de fiesta, y ese libro fue el libro que escribió Cervantes en 1605. Y entonces, pero ya en 1605, en una España que era mucho más católica, represiva que Francia, por ejemplo, ya ciertas expresiones vulgares no se usan. En Cervantes hay menos expresiones vulgares que las que hay en Rabelais. En Rabelais aquello es verdaderamente para disfrutarlo, verdaderamente, y eso es. Y no era pues simplemente por exhibicionismo, es que eso era normal. En cambio ya en el siglo XVII no, y en el siglo XVIII, por ejemplo, el carnaval se divide entre el carnaval popular, el de la chusma, que sigue siendo vulgar, y el carnaval de la élite. Piensan en el carnaval de Venecia. Qué cosa más bella que el carnaval de Venecia, qué cosa más exquisita. Ahí nadie se tira un peo. Aquellos son unas máscaras que son hasta bellas, pero entonces está el carnaval popular, que sigue siendo popular, y que ha ido creciendo como carnaval, finalmente, a que nosotros no llegó, en las culturas indígenas nuestras, no había carnaval, no había nada parecido a carnaval. Había muchos tipos de fiestas, pero no había una fiesta como el carnaval. El carnaval nos llegó en el siglo XVII de Europa, y el carnaval se fue desarrollando y alcanzando una plenitud extraordinaria aquí en nuestros países, hasta llegar a los extremos ya del carnaval brasileño y algunos otros carnavales, que son unas fiestas, que son unas fiestas verdaderamente de una libertad profunda, pero una libertad que no dura más que esos cuatro días, porque la iglesia está esperando con la cuarentena. Entonces, bueno, estas son unas reflexiones que yo hago aquí para tratar de mostrar que este es un libro, al mismo tiempo que tiene unas partes que son sumamente humorísticas, divertidas, graciosas, vulgares, pero que no es un libro ni divertido, ni humorístico, ni de vulgaridad, sino un intento de entender uno de los componentes más importantes de nosotros, los seres humanos, que es la risa, de cómo nos reímos, de qué nos reímos, por qué hay risas peligrosas y risas que no son peligrosas, y cuáles son las fuentes, las fuentes realmente de esa risa y ese reclamo de nuestra libertad por reírnos. Curiosamente, hace unos meses, pero me enteré a través de un artículo en Página 12, una autora francesa, de unos 70 años, acaba de publicar un libro sobre la risa de la mujer, le río, la fama, la risa y la mujer, y ese libro justamente se mete con eso, del silencio, de la prohibición que se mantiene la iglesia de que las mujeres no se rían, una de las cosas que pasaba, yo lo cuento en otro libro, en la humanidad prodigiosa, es decir, los anacoretas que se iban a vivir solos allá en el en el desierto, ¿qué hacía el diablo? El diablo se le presentaba convertido, pero es una mamazonga, una Jennifer López ya desde el siglo II, del siglo III, y se acercaba a los monjes a decirle que se había perdido, que tenía miedo a los animales, que le permitiera dormir una noche ahí en la cueva con ellos. Bueno, ahí empezaba la conversación, de la conversación venía la risa, el monje se reía, ella se reía también, y después viste para acá, mami, este qué sé yo, y termina acostándose. Y al amanecer, la mujer se iba a convertirse en el diablo, y el pobre monje, arrepentido de su pecado, terminaba como el monje aquel de la película de Buñuel, de la película de Buñuel, ¿cómo se llama la película? ¿Él? No, no, la película no, pues la película hablaba, la mexicana de Buñuel, el Simón del Desierto, el Simón del Desierto, el monje evidentemente termina bailando con la actriz, con la actriz mexicana, sí, con la actriz mexicana ya liberado completamente de su, de su, de su pecado. Y por cierto, hay una discusión en esa película, se la recomiendo, si la vieron y si no, y lo olvidaron, la discusión entre los monjes que están defendiendo a Simón del Desierto, y la, los que están, que les sirven al demonio, y están con citas de latín, mostrando que ellos tienen, que ellos tienen la razón. Bien, esto es, esto es todo lo que, lo que me dejan decir, porque si no, sigo un poco, aquí hay una competencia entre Luis Felipe y yo, y bueno, muchas gracias por estar presente y por haberme escuchado. No, bueno, lo que vamos a aprovechar para terminar es comprometer a Vladimir para que haga un seminario completo de esta temática en la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Muchas gracias. 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 Gracias.